Andro, campeones de la Copa de Campeones, un partido bastante complicado y que te tuvo con bastante trabajo en el segundo tiempo. ¿Cuáles son las primeras sensaciones? Sí, las primeras sensaciones es un premio al esfuerzo, básicamente es eso. Desde el 22 de enero que estamos entrenando y la verdad que este grupo en cada entrenamiento deja la vida. Después de este partido era una final y se definió por detalle. Nosotros la definimos por detalle. Jugaron el partido como se debe, con una final, apretando en cada línea. ¿Cuál crees que fue el balance? ¿Por qué Branson se queda con esta Copa de Campeones? Para nosotros el objetivo primordial era el torneo, el 17 de la fecha que viene. Esto era a tomar el equipo, donde eran las falencias. Y bueno, creo que estos 7-8 partidos nos sirvieron para mejorar el rendimiento, lo colectivo y el grupo, obviamente. El grupo, esta es una cosa de la vida. Técnico nuevo con el que vienen trabajando desde el año pasado y se quedan con un torneo ya como es la Copa de Campeones y apuntando lo que va a ser la apertura, me parece que mejor comienzo no había. No, no, ni hablar. La verdad que esta gente, en tanto todo el cuerpo técnico, meten su punta en cada entrenamiento y bueno, los resultados se ven respetados. Pero bueno, esto es producto del esfuerzo y trabajo que hacemos todos. Para ir a entrenar y para, bueno, en 90 minutos te resumen todo lo que es el colonel. Leandro, felicitaciones por el título y lo mejor para Branson. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, esto es para toda la gente de Branson y bueno, para mi familia. No pasa nada.